Los Cardenales de Francisco Es importante conocer también, en el marco del nombramiento de estos nuevos cardenales, qué es un cardenal dentro de la Iglesia. ¿Para qué hay cardenales adentro de la Iglesia? Buscamos a un especialista, también a un amigo. El padre Juan Martínez es quien nos da algunos conceptos que siempre vendrá bien sumar a modo de conocimiento. Un cardenal en la Iglesia es un colaborador estrecho del Santo Padre, miembro de lo que se llama el Sagrado Colegio o el Colegio de Cardenales, y que son entre aquellos obispos a quienes el Papa va poniendo como figuras para acompañar su ministerio. Y es así entonces que se llega a lo que es hoy el Colegio Cardenalicio, con una representatividad de los diversos continentes, según la cantidad de feligreses católicos, y también el desarrollo del criterio para nombrarlos. El padre Ángel Rossi es un conocido de todos, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, por su tarea como sacerdote. Hoy es el arzobispo de Córdoba, y es uno de los nombres, de los 21 nombres, que el Papa Francisco expresó aquel domingo al mediodía, siendo sorpresa para todos, y sobre todo para él, que será un nuevo cardenal. Lo conozcamos. Primero, que él cuente cómo recibió esta noticia. Sinceramente, bueno, no lo espera, y ciertamente, así que fue una especie de chubasco inesperado. Pero bueno, al margen de eso, significa por un lado, quizás el agradecimiento de la confianza del Papa, que casi uno la calificaría de desmedida, sinceramente. Así que la sorpresa y una mezcla de gratitud y asombro, y quedar así medio como desconcertado, entre comillas, digamos, pero positivamente desconcertado. Casi uno en ese momento le preguntaría al Papa como, ¿qué se te ocurrió? Digamos así. Se trata en total, luego de estos tres nombramientos, de siete cardenales. Tres de ellos nacidos en territorio cordobés. Dos de ellos recientemente designados. ¿Cuál es el papel de Córdoba en la historia del país? El papel de Córdoba en la Iglesia Argentina. El hecho de que esta representación de cordobeses, nada menos que tres cardenales, está revelando la importancia que siempre Córdoba tuvo en el marco de la Iglesia Católica Argentina. José Gabriel Brochero, santo bien cordobés, porque como bien dijiste, nació y murió en nuestra Córdoba, muy querido y muy cercano a la gente, porque él llevó adelante toda su tarea con allá en Traslasierra, muy cercano, muy comprometido con la población, con las necesidades, con la agenda terrenal. ¿Conocen al Padre Rossi? ¿Dónde nació, dónde estudió? Cordobés 100%. Cuando uno lo escucha y cuando uno lo ve, conozcamos su vida. Nací en Córdoba, hijo de Ángel Sisto Rossi, padre, abogado, mi madre maestra de escuela. Nací en el centro, ahí en la Chutro, tengo 65 años, vivimos en calle Bolívar, en el centro, primaria en el colegio, en el Carbó, secundaria en el colegio Taborén, y después partí, digamos, para el noviciado de los jesuitas en San Miguel, así que allí, tres años allí, después justamente Eloy Francisco, entonces Jorge Bergoglio, junto con otro jesuita compañero, nos mandó dos años a Guayaquil, Ecuador, a trabajar, siendo estudiante jesuita. Volvimos, filosofía, teología, me ordené de sacerdote en el 86, de allí partí para Roma dos años, una licenciatura en espiritualidad en la Universidad de los jesuitas allá, y al volver fui rector de la Iglesia de El Salvador, en Buenos Aires, después fui cinco años maestro de novicio de los jesuitas en San Miguel, y después destinado a Córdoba, donde hace, digamos, casi más de 20 años que estoy, y bueno, después dentro de esos 20 años, los últimos dos, cayó esta changa de ser obispo, digamos así, ¿no? Creo que el Papa lo conoce entrañablemente, habiéndolo tenido como, habiendo sido su formador, habiendo compartido tantos años en la compañía, y es muy conocido, al menos aquí en nuestra Córdoba, esos rasgos de misericordia que destacan en la vida con el prójimo, desde manos abiertas. Pero viendo ya la tarea que viene realizando Ángel, dentro de la Iglesia, en la Fundación Manos Abiertas, que llegue a este rol dentro de la Iglesia, para nosotros es un orgullo. Manos Abiertas fue un sueño compartido con muchos laicos, de poder dar una mano a distintas necesidades, que nació allá en los barrios de San Miguel, y acá en Córdoba, la verdad que ya cumplió sus 20 años más, y comenzó con la Casa de la Bonda de Enfermos Terminales, Hogar de Niños, Servicio a las Mamás y Niñitos con Sida, La Cárcel, en fin, distintas obras que, de alguna manera, yo diría así, me ocuparon media vida, digamos, además del Ministerio como Cura de Misa, en fin, todo lo que es propio del Cura, en ese sentido, Manos Abiertas fue un sueño, una utopía posible, porque lo hizo posible la gente. Gracias.